Este bono ha servido para reducir paulatinamente esta deserción escolar que era aguda especialmente en nuestras niñas y especialmente allá en las zonas rurales. Hoy, poco a poco y gradualmente en el país, esta deserción, tanto en varones como mujeres, en todas las unidades educativas del país, van disminuyendo paulatinamente. Hoy vamos a tener una estimación de 2.340.000 estudiantes beneficiados en esta gestión 2023 que a partir de hoy recibirán el bono Juancito Pinto. ¡Felicidades, niñas, niños, jóvenes! Este es un esfuerzo que se realiza el gobierno nacional a partir de las utilidades que generan nuestras empresas públicas. Cuando se iniciaba el pago de este bono Juancito Pinto, prácticamente el 100% provenía de los recursos de la nacionalización. Pero hoy en día sabemos que, lamentablemente, los recursos de hidrocarburos han ido disminuyendo paulatinamente en el país, dado el agotamiento que se tenía en los diferentes pozos que se explotaba este hidrocarburo. Por lo tanto, y en línea también con el modelo económico, social, comunitario y productivo, que sigue vigente, más que nunca ahora, generamos a través de las empresas públicas recursos para poder pagar sin problema alguno como, a partir de las utilidades de nuestras empresas públicas, diferentes empresas públicas, este bono Juancito Pinto, a todas las niñas, niños, jóvenes, que están en primaria y secundaria de todos los niveles en nuestro sistema educativo nacional. Poco a poco nuestras empresas hayan recuperado de la crisis en la que hemos encontrado a cada una de ellas. Queremos que mañana nuestros niños, nuestras niñas que están acá presentes, sean los próximos ministros, ministras. ¿Quién quiere ser ministro de Economía? Niñas, niños, ahí están. Los futuros ministros de Economía, de Educación, ahí están. ¿Quién quiere ser el próximo vicepresidente del Estado Pluracional? ¿Quién quiere ser el próximo presidente del Estado Pluracional? Ahí están. Para eso, niños, trabajamos, estudiamos, hay que dedicarse, hay que leer bastante, hay que estudiar, hay que prepararse, porque estos puestos demandan bastante conocimiento y eso ustedes están empezando y no tienen que dejarlo jamás.